Hola amigos, en este video te voy a enseñar cómo crear un catálogo digital para tu celular. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, mi nombre es Paulo. En esta ocasión te vamos a estar enseñando cómo crear una página online, cómo crear una tienda online totalmente gratuita. En estos tiempos que corren es muy importante la venta por foto, por difusión en las redes sociales y está muy bueno y nos han pedido muchos clientes esta herramienta que nos da la oportunidad de tener un catálogo totalmente online. No te ocupa lugar esta app, no te ocupa espacio para tu celular y es totalmente gratuita. Vamos a utilizar la aplicación de WIS. Nosotros en este tiempo de pandemia hemos utilizado esta aplicación y ya tenemos cargado más de 2.500 productos en ella y nos ha sido de mucha utilidad. WIS es una de las apps que más se usa en todo el mundo. Y te da la oportunidad de crear un catálogo, una tienda online totalmente gratuita y en pocos pasos que es lo que vamos a estar mirando y viendo y aprendiendo juntos en este momento. Bueno amigos, nos vamos a ir a Play Store o App Store según quien es Android o quien es iPhone. En la lupa vamos a poner WIS para bajar la aplicación. A mí me va a aparecer con la nubecita porque yo ya lo tenía descargado. Ponemos descargado. Una vez que lo tengamos descargado nos va a aparecer en el escritorio. Le damos ahí al ícron de WIS. Y ya vamos a estar entrando a la página. Acá me va a preguntar si continúo con la cuenta mía que tengo ya en WIS. Yo voy a poner iniciar sesión con otra cuenta o le va a salir la opción de cuenta nueva. Ponemos ahí. Ponemos Comenzar. Y aquí también puedes registrarte con Google, con Facebook o con un email. Yo voy a poner registrarme con Mail. Voy a inventar uno para poder empezar la página de cero. Puedes hacer con arroba gmail.com o con hotmail.com. La contraseña puede ser con letras o puede ser con números. Yo voy a poner ocho dígitos de números. Le va a pedir que repitamos la contraseña aquí abajo. Y una vez que ingresamos la contraseña vamos a apretar el botón de INGRE. Y listo, vamos a entrar a la página de cero. Me pregunta si quiero notificaciones. Pongo no permitir, resucionar, crear ahora. Aquí me está preguntando que deseo crear. Voy a poner tienda online. Ponemos el nombre. Es muy importante tener un nombre en el sentimiento. Voy a poner joyas Miriam. Le doy a siguiente. Listo. Aquí abajo. Aquí listo. Creando joyas Miriam. Ahí ya se está creando el registro y la página de cero ya está listo. Y acá donde dice página web, dice no publicada. Le hacemos ahí. Buscamos ahí la pantalla. En ese lugar. Ponemos editar. Y nos va a salir. Aquí podemos nosotros cambiar las fotos. Poner mail. Poner de que se trata nuestro sentimiento. Subir fotos también. Le damos a este botón. Que dice publicar. Y ahí se está publicando en los sitios. Ahí aparece felicitaciones. Tu sitio está publicado. Ahí ya tenemos al sitio publicado. Le vamos a dar a panel de control aquí abajo a la izquierda. Vamos a apretar ahí. Y nos lleva a esta página. El panel de control de la página que hemos creado. Vamos a ir a productos. Para poder cargar los productos que queremos subir. WIT siempre deja productos ya cargados. Bueno, como un ejemplo. Entonces los vamos a eliminar. Vamos a tocar estos tres puntitos. Derecha arriba. A la opción de eliminarlos. Vamos a eliminar primero de esos doce productos que están ahí. Para poder subir los nuevos. Ahí le damos a eliminar. Eliminar de nuevo. Y se van a ir borrando. Así vamos a hacer con todos los productos que están ahí. Le damos a eliminar. Y se nos va a aparecer cuando ya hemos eliminado todo. Vamos a darle aquí agregar. Para empezar a subir nuestros doce productos. Agregar. Agregar imagen. Acá nos va a decir tomar una foto. Elegir del dispositivo. O administración de multimedia. Siempre es mejor ya tener editada la foto. O tenerla en la galería. Ponemos el estilo del dispositivo. Que nos va a abrir nuestra galería de fotos. Ahí vamos a elegir. Voy a elegir estas alianzas por ahora. Como el siguiente. Subir. Ahí le vamos a poner el nombre al producto. Mientras se va subiendo. Alianza. De plata. El precio. Y esto. Vamos a ver que abajo. Tengo la opción de agregar descuento. Por porcentaje. También agregar a categoría. Que eso ahora lo vamos a aplicar. Disponible o agotado. Nosotros vamos a dejarlo en disponible. Y apretamos guardar. Listo. Ahí se subió nuestro primer producto. Le damos de nuevo agregar. Agregar imagen. Elegir el dispositivo nuevamente. Vamos a elegir la pulsera. Le damos lo siguiente. Subir. Y ahí se está subiendo. La pulsera. Ponemos pulsera plateada. Le ponemos el precio. Y le damos a guardar. Y ya tenemos dos productos mandados. Así de simple. Así de fácil. Podés subir todos los productos que quieras. Nosotros tenemos más de 2.500 productos. Por eso. Esto es opcional. Si tienes pocos productos. Lo hace de esta forma. Ahora si tenés muchos productos. Nosotros tenemos anillos, pulseras, cadenas, aros. Si queremos nosotros buscar algo en cliente. Se hace muy complejo. Adentro de 2.500 productos. Está lo que es administración de categoría. Aquí arriba. Podemos crear categoría. Anillos. Pulsera. Aros. Y ahí empezamos a poner, agregar la vergaría. Según su característica. Los anillos con los anillos. La pulsera con la pulsera. Ahí voy a poner anillos. Para crear la primera categoría. Esto es lo que va a hacer si ustedes quieren o si ya tienen muchos productos. Pregunta si quiero agregar ahora. Le pongo que no. Create otra categoría. Pongo pulsera. Le doy a guardar. Yo tengo creada dos categorías. Le pregunta de nuevo. Pongo que no. Voy a la flechita a la izquierda. Para volver al catálogo. Le doy. Le doy aquí a pulsera. Me voy para abajo. Aquí dice agregar categoría. Le doy ahí. Pongo pulsera. Guardar. Guardar de nuevo. Y ya la pulsera se fue a esa categoría. También lo puedo hacer con el anillo. Le damos clic. Bajamos. Dice categoría. Agregar categoría. Anillos. Guardar. Guardar nuevamente. Y de esa forma podés estar subiendo todo. Tus productos. Todos los productos que quieran. Y también dividirlos por categoría. Esta es la forma más simple y más rápida que podés hacer. Luego que ya creamos la categoría. Y que hicimos la mercadería. En esta categoría. Dicimos que esto es opcional. Si no lo podés subir los productos. Simplemente. Como te explicamos. Una primera vez. Vamos aquí a. CityBub. Para poder compartir. Nuestro catálogo. Una vez que ya lo tenemos armado. Le damos aquí a CityBub. Para poder compartirlo. A donde dice compartir URL. Estamos ahí. Se nos va a abrir. Para Facebook. Para WhatsApp. Lo que hagamos de WhatsApp. Se nos va a abrir la galería. De WhatsApp. Nuestro teléfono. Buscamos los clientes. Y solamente compartimos el link. Y ellos con el token. Van a poder entrar. A su catálogo. Así de simple. Así de fácil. Bueno amigos. Espero que les sea útil. Este video. Que les haya gustado. Pueden suscribirse. Dejar comentario aquí abajo. Activar la campanita. Para cada vez que nosotros. Subamos un video. Te esté llegando. También puedes compartirlo. En las redes. A tus amigos. Así que bueno. Nos esperamos. En el próximo video. Chau.